Cuando hablamos de parabrisas, generalmente pensamos que su función es únicamente detener la brisa, detener el aire. Y no, el parabrisas hoy en día se ha transformado en un elemento de seguridad, un elemento importantísimo. Una de las funciones del parabrisas es darle rigidez a la carrocería. Observen que el parabrisas va del techo hasta la parte donde empieza el espolón. Bueno, toda esa parte al ir pegado adquiere más rigidez la parte frontal de la carrocería. También el parabrisas está construido de forma especial, no es un vidrio igual a los laterales. Entonces el parabrisas es laminado, eso quiere decir que está hecho como de un sándwich y en el medio hay una especie de mica de policarbonato. Que es lo que hace que cuando un objeto le pega, el vidrio no se degrane y observen, el vidrio queda como hundido. Y bueno, una de las funciones es eso, evitar que por ejemplo si vamos en ruta a 140 kilómetros por hora, no se nos meta cualquier cosa para adentro que pegue. La otra función en los autos que tienen airbag es actuar de elementos de contención de la bolsa de aire. En ese sentido el parabrisas cumple también una función muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!